Hola, Yogi. Aquí Julia Zata para contarte que por fin hoy abren inscripciones a Yoga y Lesiones 2021. Estoy súper entusiasmada por fin de abrir inscripciones a mi curso y te cuento que para más información y para realizar tu inscripción puedes seguir el enlace que encuentras en mi perfil de Instagram. Entonces, te cuento que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el domingo, así que date prisa, no te quedes fuera porque solo imparto esta formación una vez al año. Bueno, hoy quiero contestar a unas preguntas que me llegaron por personas interesadas porque creo que ver mis respuestas te servirá a tomar tu decisión respecto a si te interesa más la edición premium o la edición low cost del curso. Te cuento. La primera pregunta viene por parte de Blanca que dice, me quedó una última duda después de ver tus vídeos en Instagram TV. Con el pase premium entiendo que tenemos acceso a todo el curso de Yoga y Lesiones y a interaccionar contigo, pero aparte mencionaste que también tendremos acceso en un futuro a los nuevos contenidos del curso. Es así. Sí, Blanca, es así. Tal y como dices, recibes acceso al curso completo de Yoga y Lesiones, puedes interaccionar conmigo a través de las sesiones de preguntas y respuestas, tienes acceso al super mega bonus de teoría polivagal y sistema nervioso y también tienes acceso vitalicio al curso. Esto significa que puedes revisar los contenidos del curso siempre que quieras y aparte volver a participar en futuras ediciones. Puedes volver a participar en los directos y tener acceso también al contenido bonus que cada año me gusta innovar, ¿vale? Entonces, has entendido perfectamente. La siguiente pregunta viene de Carlota. Dice, ¿sería posible hacer solo la formación de la teoría polivagal? Gracias. Entonces, Carlota, mi respuesta es no. Bueno, la formación en teoría polivagal es un super mega bonus que añado a la edición de Yoga y Lesiones Pase Premium porque creo que añade un valor tremendo al curso, ya que entender el sistema nervioso te permite acompañar tus alumnos con lesiones de forma mucho más atenta y consciente. Y es un bonus que reservo exclusivamente para el pase premium. La siguiente pregunta es de Miguel que escribe desde Argentina y quiere saber el valor del curso en dólares. Entonces, te cuento, Miguel, que para procesar el pago, una vez que te inscribas al curso, el pago se realiza con tarjeta bancaria y la plataforma del curso realiza el cobro. Y, por lo tanto, también la conversión de divisas. No hace falta que realices una transferencia bancaria ni que te preocupes de cambiar las divisas tú mismo. ¿Vale? Entonces, espero esto te resulte útil. La siguiente pregunta viene por parte de Susana que dice, soy profesora de yoga y quería apuntarme a la versión low cost de tu curso de yoga y lesiones. Y quería saber si una vez que empieza el día 14, estará todo el contenido disponible de golpe o si se va liberando poco a poco para llevar el mismo ritmo que la versión premium. Entonces, mi respuesta, Susana, es que una vez te inscribas al curso, desde el momento en que realizas tu inscripción, ya tienes acceso a todo el contenido del curso para que puedas ir estudiando a tu ritmo. El pase low cost es un pase en que tú tienes que organizar tu tiempo y tienes la libertad de hacerlo tal y como tú quieras sin tener que esperar a que abra lecciones, etc. ¿Vale? La siguiente pregunta siempre por parte de Susana es, ¿tendré acceso a todo el contenido hasta el 14 de abril de 2022? Entonces, el pase low cost te da acceso al curso durante un año. Entonces, ¿cuándo caduca exactamente? La verdad es que no lo he pensado, pero probablemente a finales de abril del 2022. De todas maneras, enviaré un correo electrónico unas semanas antes de cerrar el acceso al curso para que podáis revisar una última vez los materiales que queréis repasar. Entonces, la siguiente pregunta es de Yoga Wabi Sabi, que quiere saber, ¿qué día empieza Yoga y Lesiones? Entonces, el comienzo del curso es el 14 de abril para los participantes del pase premium, porque ese día realizamos nuestro primer webinar en directo en Zoom. ¿Vale? Entonces, si te apuntas al pase low cost, el curso empieza en el momento en el que tú te inscribes a la plataforma. Es decir, si te inscribes ahora, ya tendrás acceso a todos los contenidos del curso para que puedas ir estudiando a tu ritmo. Marisol pregunta, ¿cuánto vale el pase premium y el low cost? ¿Hay cupos disponibles? Entonces, sí, hay cupos disponibles y el valor del curso es, para el pase premium son 459 euros. Y si realizas el pago en una sola cuota, te regalo una tutoría particular conmigo. Es decir, una sesión de 30 minutos por Zoom en el que puedes preguntarme lo que quieras de anatomía y yoga. El pase low cost vale 239 euros y es de una cuota solamente el pago. ¿Qué más preguntas? La siguiente pregunta es de Vanessa. Dice, el fin de estuve viendo unos vídeos sobre la teoría polivagal y quería saber si era algo que mezclabas con yoga o era solo teoría. Entonces, me encanta esa pregunta, Vanessa. Te cuento. El curso es, el curso es muy práctico porque vas a tener que realizar, digamos, los ejercicios que propongo para entender tu propio sistema nervioso y poder también aplicar recursos reguladores. Una vez que entiendes tu sistema nervioso y empiezas a aplicar lo que llamamos recursos reguladores, los que nos sirven para autorregularnos, ahí es cuando entra en juego yoga. Ahí es cuando utilizamos todo lo que sabemos sobre yoga para encontrar los recursos reguladores que mejor se adaptan a nuestro sistema nervioso en el momento. Lo fascinante de entender la teoría polivagal es ver cómo, a pesar de ser parecidos en la estructura y fisiología del sistema nervioso, nuestras respuestas son muy individuales. Entonces, gracias al entender el sistema nervioso, podemos aplicar la justa medida de yoga que necesitamos en el momento adecuado para volver a la autorregulación. Gracias por tu pregunta, Vanessa. Espero que esto te haya quedado claro. ¿Qué más? Las inscripciones están abiertas. Hoy es día 6 de abril, por fin hemos llegado a esta fecha. Y las inscripciones permanecen abiertas solo hasta este domingo, así que hay un límite de tiempo un poco corto para realizar tu inscripción. Si tienes cualquier duda, no demores en contactarme por mensaje privado, estaré súper contenta de atenderte. Nos vemos pronto por aquí. Chao.